Bueno, buenas tardes. Esto hemos buscado el pleno, así, un poco de extraño de la urgencia, porque no había, tipo, 48 horas antes de que... El miércoles que me informaron un vecino, me vino con la información, de que le había llegado una citación de juzgado por un asunto de la gestión de edad cuando era el presidente del pueblo. Y entonces, pues, yo, como no sabía que había salido desde el ayuntamiento, yo pensé que había salido desde la Comunicación Nuestra. Entonces, yo pedí la información de por qué estaba este paisano denunciado, o denunciado, o citado. Y entonces, pues, salió este escrito. Claro, eso es lo que yo entendí. Bueno, y la urgencia, pues, es más clara, es por eso. Porque yo me pareció un tema grave y quería conocer un concreto del pleno. De todo el resto del pleno. Porque yo no sabía de qué se trataba, ni de dónde estaba el licitado, ni quién lo había denunciado. Y entonces hay que votar el pleno de la urgencia del empleo. ¿Consideráis que es suficientemente docente para informarlo? ¿Puedes, para equivocarme? Vale. De la urgencia del empleo. ¿Pero eso de dónde es? Bueno, ahora entonces lo explicamos luego en el punto de la urgencia. Por eso quiero informaros. Ahora empezamos con el orden del día. Una cuestión, cuando se convoca a las sesiones extraordinarias, con carácter gente, el primer asunto del orden del día es el pronunciamiento sobre la urgencia de la sesión. Sí, por favor. Dado que fue todo tan precipitado, se incluye en el orden del día el pronunciamiento sobre la urgencia. Y ya han votado la urgencia de la sesión 4.4 y 1. ¿Tú qué dices? Yo no sé qué me voy a dejar. La urgencia del pleno. Aprobar la urgencia del pleno. Ah, sí, sí. La urgencia del pleno. Bueno, pero no se ha podido hacer la urgencia del pleno. ¿Eh? No, 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 no. Si pierde la urgencia se desfumbre. Sí, claro. Es así. Bueno, el primer punto del día es la fijación de fecha de la próxima sesión ordinaria. Como ves, correspondería el último viernes de cada trimestre natural, pues, como es que está subiendo en salto, en vez de posponerlo, a anteponerlo para la semana antes, como es muy próximo a este y hay pocos asuntos que tratar, pues les posponemos sin fecha hasta que se convoque. El próximo que se convoca es el ordinario. El próximo, bueno, puede ser la semana siguiente o la de más allá. Estamos esperando un poco a que, a ver si salen los planes provinciales de este año y ya podemos meter algo de los planes provinciales. O sea, en el pleno ese. Y si no salen provocados, pues mejor. Entonces, se queda fijado o no queda fijada la fecha exacta, pero sería para después de la semana sexta. Y, por mes de alcaldía, pues, tenemos, mira, lo del camino este que está, que están destrozando, los que están sacando la madera, tenemos un arruino con ellos y quedamos ya en fijarles una fianza, según las ordenanzas que hay en el ayuntamiento, tienen que, ya nos mandaron el escrito por fin de lo que están haciendo, los plazos que iban a cumplir y todo eso, y quedamos de fijarles una fianza. El presupuesto, claro, está aquí, nos mandaron un presupuesto, depende de la zahorra que eches y todo eso, pues, son unos 3.000 euros por kilómetro de camino. Este camino son 1.300 metros, son unos 3.900. El este que va, de donde va a sillón, hasta el río, hasta donde la chopera que le están tirando de la silla. Entonces, claro, la chopera de la silla y están sacando toda la madera y todos los materiales por aquí, y ese camino es una mierda. Y, bueno, pues, hemos llamado a eso, a que cumpla con las ordenanzas que hay, que tienen que solicitarlo, que hay unos camiones de tanto tonalaje que no pueden circular en ciertas épocas del año, pues, a las ordenanzas de multipares. Entonces, pues, entonces, tenemos que fijar más que la hoja, a que la pongan, a cuando acabe, si el camino, cuando digamos que está destrozado, pues, luego ya le hacemos un acuerdo con ellos, de a medias o lo que sea, porque esos caminos, no es que estuvieran muy bien, precisamente antes, pero, bueno, ahora está hecho una mierda. Entonces, pues, entre ellos y nosotros la arreglamos, si no se la marca. ¿Se puede? Vale, paso, paso. No, hasta la vez. Eso, en cuanto al camino, ¿vale? Aquí está el camino que es, y las tarifas y todo eso. Eso no tiene. Otro informe de que al día, la de Raquel, escrito, que hemos hecho a su delegación de gobierno, la subdelegada nos contestó el 22 de febrero, del 2016, en relación con su escrito, el pasado 17, de los corrientes, en el que se solicita información sobre el nuevo trazado de la octovía A60, a su paso por el municipio de Pasión Mayor, que usted preside, debo indicarle que se mantienen las previsiones y los plazos previstos al respecto, ¿no? Pudiendo la fecha de hoy, avanzan más datos. En cualquier caso, queda a su disposición para cualquier otra cuestión que necesita hablar. Lo mismo que ha dicho así. ¿Vale? Es lo que nos ha contestado. Tengo ahí... Los dibertronas nos han dicho que querían deshacerse de la torreta esta que hay en el parque, que es de León de la Industria, porque dicen que puede ser un peligro, no sé qué, no sé qué. Entonces, yo tenía que pedir un presupuesto a los de Loyola que son los que llevan el mantenimiento para cambiar el contador de luz pública que está allí, que está sin tapa, que está hecho una mierda y es un peligro, para ponerlo en el poste que está vacío allá. Y entonces, en ese entremedias, que no me ha dado el presupuesto Loyola, pues, me llamamos de León de la Industria que lo cambiaban ellos. O sea, nos ahorramos el cambio y lo único tenemos que poner la caja. La caja así la pone Loyola y lo que cueste. Pero ya ahorras un buen dinero porque lo hacen ellos. Y no queremos tirarla. Sí, sí. Y la caseta, queremos conservarla. Tenemos que hacer un escrito, claro, tenemos que hacer un escrito para conservarla, adecentarla un poco, que yo sé que la asociación lo había pedido en su día, para adecentarla y usarla, porque ahora está vacío, eso no hay nada dentro. La puerta está atracada con el hormigón. Se corta la puerta, se abre, se pone un candado y se pone para meter lo del fútbol o lo que haga falta allí. Y conservarla, que es un edificio bonito que muchos pueblos lo están conservando, porque queda bonito el chisme. Entonces, queda limpia, pintada y un poco arreglada las tejas. Es la decisión. ¿Y qué más? De informes no... Ah, no, ya no hay más. ¿Vale? ¿Quién fue desde acá? Ah, bueno, la obra, los de Reina Sabana las asignadas, o sea, adjudicadas a Gema, que es esa empresa de Mancilla, y iban a empezar después de Semana Santa, porque habían quedado de venir hoy a hacer el acta de replanteado la obra, que es lo primero que hay que hacer para poder empezar las obras, y no vinieron porque está de vacaciones el aparejador, no sé qué. Entonces, pues hasta la próxima de la Santa no vienen ya a empezar. Van a empezar con las... cambiar las llaves que estén mal, que están en el proyecto, y después ya pasan al parque. Eso, cuatro hipótesis. ¿Vale? El segundo punto es el... la Mancomunidad de Municipios de Grena de Esla, adhesión... Ay, perdón. Os traes el tercero. El cuarto. El cuarto, el cuarto. Es que como no me había metido esto. El cuarto, la Mancomunidad de Municipios de Grena de Esla, adhesión del Ayuntamiento de Santa Cristina de Valmadrigal. Entonces, esto es que... No sé si se había comunicado ya un otro pleno, que ha pedido la adhesión a la Mancomunidad de las basuras, cumplir a la desla, el Ayuntamiento de Santa Cristina de Valmadrigal, que está al lado de... ¿Cómo se llama el otro municipio que es de la Mancomunidad? de la Mancomunidad. De la Mancomunidad. De la Mancomunidad. de la Mancomunidad. Entonces, allí en la Mancomunidad, pues, estamos debatiendo, se ha debatido de que es... si es procedente o es conveniente y hemos llegado al acuerdo de que sí. Que... certifica que, según me cuesta en la acta de sesión de la Mancomunidad, la Mancomunidad de la Mancomunidad del municipio que viene el día del día 3 de marzo, a la que asistieron los ocho vocales que la componen, con la salida de lo dispuesto tal que el caso toca su acuerdo de incorporación del municipio de Santa Cristina de Valmadrigal a la Mancomunidad. Resolución que proceda. Entonces, vemos la resolución. Se ha informado favorablemente de la solicitud de adhesión de Santa Cristina conforme al artículo 29 de los estatutos. Aprobar inicialmente el expediente de adhesión de municipios de Santa Cristina de Valmadrigal a la Mancomunidad. Tercero, dar traslado a este acuerdo a los ayuntamientos, que es lo que están haciendo ahora miembros de la Mancomunidad para la aprobación de la adhesión por sus respectivos premios. Con el voto favorable de la mayoría absoluta de Val exigida en el artículo 29C de los estatutos de esta Mancomunidad. Cuarto, someter el presente acuerdo a la información pública por un plazo de un mes mediante el anuncio publicado en el boletín de la provincia y en el castillo de Ojo. Entonces, ahora tenemos que votar sobre si el ayuntamiento nos viene bien, económicamente nos viene bien, bueno, hicisteis un estudio que viene bien porque los camiones no recorren mal, no hay que meter más casa en nada ni nada y es unos ingresos mayores a la comunidad que nos vienen mejor que esté. Y entonces, ahora si hay que votar, pues si el pleno decide que se apoya el que se adviera a este municipio a la Mancomunidad. ¿Votas a favor? Vale, esto... Se lo pide más. 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 Sí, se lo pide más. Sí, se lo pide. Vale, entonces vamos al quinto punto que es el escrito remitido al juez decano del Juega de Instrucción de Averión. por un... por ser ofrende todo el 10 de junio del 2015. Vale, esto yo lo he convocado a circunstancia y lo que explicaba por la ofrendencia por eso, porque me viene un vecino y me dice que tiene una citación del juzgado por la... por el entramiento de Marcia Mayor y digo, ostras, pero si yo no he hecho nada, yo no sé nada de eso. ¿Para que me informe? Yo qué sé. Entonces, convoqué el pleno para difornar de esto. que en el día 10 de junio de 2015 don Marcelo Fernández Formo, alcalde de funciones del Ayuntamiento de Averión Mayor, según acredita mediante fotocopia con su presencia del Ayuntamiento de conformidad de un artículo del judiciamiento criminal con un conocimiento del señor juez decano del jugado de Institución de León de las actuaciones llevadas a cabo por el alcalde presidente pedáneo Don Joaquín Rebando Llorente, presidente de la Junta Nacional de Más y Mayor durante los años 2013-2011, 2003-2011, eso, que a continuación se expone. Y es todo el procedimiento, es un escrito que le mandó el señor Marcelo Fernández del Colmo el día de junio del 2015. Y yo quería que me informara de por qué se acusa a un vecino después de que dejó la gestión del agua en el 2009-10, perdón, aquí está, en el 2010, el último día antes de que dejara de ser alcalde. Que me parece un poco grave la situación y no se ha dado. ¿Por qué no tenías esta información? ¿Por qué no la tenías antes? Pues porque es un escrito que yo no lo saqué. ¿Es desde el Ayuntamiento o es privado? Aquí sale desde el Ayuntamiento. Ayuntamiento va a ser mayor registro general de salida el 10 de junio del 2015. Número 61. Y es lo que yo quería... Cuando no te pasaron los escritos que hacías antes, ¿no? Todos no. ¿Este no? No, este no lo he visto. Y entonces, pues la más sorpresa mía es eso, que yo, me viene el vecino a comunicar eso y yo no tengo ni idea de quién me está hablando. Entonces, pues mi confusión fue esa. Y yo quería que viniera Marcelo precisamente para explicarnos por qué tomó esa decisión un día antes de que tomara de oposición. Dos días antes de que tomara de oposición. Y luego... A ver, a apurar los grupos políticos. Tiene algo que hablar el grupo de Moclar. ¿Quieres comentarnos en este tema? ¿Tú tienes conocimiento de eso? ¿Por qué no lo dices que tengo? Claro, pero eso también ya lo ha pasado cuando tomaste posesión. No sé quién ni si no. No tengo idea. No lo sé. Yo no sé hasta dónde llegan las funciones del alcalde de Mujones y si tiene... No, pero sí, directamente. Todo lo que hay de atrás. Todo lo que hay de atrás. Todo lo que hay de atrás. En otro pleno cubo aquí también salió el tema del contencioso de Villamoros. Yo tampoco tenía conocimiento de eso. Y a partir de ahí decimos que todo lo que hubiera de expedientes del ayuntamiento o algo pues que nos informara. Pero esto por lo visto no es un expediente. Es un... Es un escrito que ha salido desde el ayuntamiento. Pues tú no lo tienes a ver. No solo tú. No lo tienes a ver. Pues por eso yo he anunciado y quería saber. Pues eso es lo que estoy informando. Que tiene claro que yo no lo he hecho en la denuncia y que se ha hecho el día 10 de junio por el alcalde de Funciones. Hasta ahí puedo informar. Ahora... Bueno... A ver, el siguiente grupo Carlos ya ha hablado. Sí, la posición de nuestro grupo yo creo que es... Bueno, es exactamente la misma que mantienes tú. Y lo vemos un poco pues con indignación y con lástima esta situación. A mí nos parece que resulta penoso, ¿no? Que después de 36 años de alcalde la última decisión que que toma Marcelo desde nuestro punto de vista sea una una venganza personal. Por supuesto hoy lamento ya particularmente que es el segundo pleno en el que en el que Marcelo hoy no está. En el otro día estuvo solo la mitad. Hoy debería estar aquí. Y y explicarnos por qué 16 días después de las elecciones hace un envío al juzgado de un asunto que que había acontecido 5 años antes. Es bastante difícil de explicar y su explicación creo que es pertinente. Pertinente también porque hace la el escrito lo envía estando en funciones. Y al estar en funciones esa decisión no pasa por ningún pleno. Yo creo que es ético y además sería lo propio que se hubiera comunicado esa decisión a la corporación siguiente cosa que no se hizo. Y es que evidentemente como has dicho tú no teníamos esa información la desconocíamos eso lo tenemos que dejar claro que tiene constancia porque no vamos evidentemente no podemos tener la información de todos los papeles que han salido de este ayuntamiento en los últimos años pero un escrito que sale del ayuntamiento 48 horas antes de tomar nosotros posesión creo que lo propio es que estuviera en conocimiento nuestro. Así que yo creo que es una cintura improbable y que creo que la resolución que tendría que seguir de aquí es pedir que el pleno actual pida explicaciones formales al alcalde anterior. Es lo que propondría para un poco pedirle explicaciones si la persona aquí está has podido dar por escrito como quiera ¿Esto es un escrito o es una denuncia? ¿Ya es esto? Porque un escrito yo no presento un escrito en un portal un escrito es una comparecencia un escrito para la fiscalía Yo no soy abogado Un escrito ¿Vas a lo que hoy presentas es un escrito? ¿Es denuncia? Es que yo no soy abogado no sé si esto es un escrito o es una denuncia ¿A dónde va dirigido? Bueno, ya te estoy pidiendo ¿Sin abogado? ¿O ni procurador? ¿Cómo es eso? ¿Un escrito personal? En conformidad con lo preceptado en la actitud de tal el señor juez de Cano de Instrucción de León de las actuaciones llevadas a cabo con el señor pedámen o Joaquín Rodríguez de Rodríguez cuando se lo leí en el Ayuntamiento de Guadalajía Mayor en virtud del acuerdo del 27 de noviembre de 2009 acordó asumir la prestación del ayuntamiento ¿Esta es la explicación? Sí, pero yo creo que no le he una pregunta Yo creo que este igual puede ¿Tero, tú puedes decir si esto es un escrito o es una denuncia? ¿Es un escrito? Pues una denuncia Es un escrito poniendo un conocimiento Unos hechos Unos hechos Entonces y al final lo que dice el escrito es que Por todo cuanto se ha expuesto o lo expuesto Entiende esta caldía de funciones que el proceder por parte de don Joaquín de los años 2003 a 2011 es totalmente irregular y que eso debe poner en conocimiento del juez de Cano del juzgado de Instrucción de León para que proceda a la averiguación y comprobación de los hechos y en su día tras los trámites legales oportunos resolver lo que estime proceder es una consta de conocimiento del juez Es una denuncia Yo entiendo que es una denuncia de unos hechos que él considera que están Yo lo entiendo como denuncia aunque no sé si jurídicamente es denuncia desde luego lo que está claro es que define algo como irregular que si él tuvo constancia lo podía haber hecho cinco años antes y eso es absolutamente inexplicable y yo creo que lo que ha ocurrido aquí es que mientras debería haber estado pendiente el ayuntamiento de hacer el traspaso de poderes pues parece que lo que le estaba preocupando era dejar atado un asunto que venía de muy atrás y que tiene más que ver con algo personal que con algo de gestión eso es lo que queremos que quede claro y si tanto se preocupaban por la gestión del agua hubo un año y medio que se estuvo cobrando el agua después de haber acordado en pleno a un precio que se estuvo cobrando a menos y eso no se dieron cuenta pues oye no vamos a repercutir el gasto en los subyac que no en otros plenos para dar eso pero bueno si tanto preocupación no debería para mí que esto es un tema personal que lo ha utilizado el ayuntamiento para atacarlo si lo hace como particular esto aquí a mí no importa la verdad no me importaría pero como se hace desde el ayuntamiento que es el organismo que regula la vida social y de todo del pueblo lo que es es provocar un africamiento punto nadie más si lo hubiera hecho como un particular yo no tenía nada absolutamente que decir porque tienes todo el hecho de mi hijo pero por eso lo he traído en urgencia porque ha salido desde el ayuntamiento bueno ruego si pregunto ah sí bueno pues se acuerda eso ah se acuerda de solicitarle yo creo que nos den unas aplicaciones por escrito porque de todas formas tú tendrías que ir a un juzgado a ver no yo no estoy citado y el ayuntamiento no está citado en algún momento pero está todo el día que nos llamen no y para qué quieres que te llamen más antes no no he sido convocado aquí no ha llegado ningún escritor que el juzgado aquí no ha llegado nada a mí yo por qué me da forma celula al lado el vecino ¿entendéis? aquí al ayuntamiento no nos ha llegado nada de que tengamos que ir a declarar ni nada el día que llegue que a lo mejor llega no nos mandan pues yo diría oye yo de esto no tenía en concimiento ninguno bueno yo de momento no nos han notificado a nosotros al ayuntamiento que nos personemos como causa ni nada de momento a lo mejor llega la día y sí yo no te lo puedo decir si si nos convocan para personarnos como como acusación porque lo hizo la Carta de Funciones de antes como ayuntamiento pues pues a lo mejor no nos lo convocan pero de momento no nos han entregado para nada bueno es que hay explicaciones por escrito sí pero le acordamos de que de que dé explicaciones por escrito al pleno pero incluso al lugar lo puedes hasta quitar yo no lo sé no 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 he sido convocado nada pero tú ya es el alcalde ahora ya has sido convocado mientras no se resuelva el juzgado lo que tengan que resolver joder yo no puedo ir a decir a quitar algo que yo lo he hecho antes de que no se resuelva yo voy a quitar una denuncia digo para páralo y quítalo entonces no se sabe por enterar enterarte no pierdes nada bueno pregúntale al juzgado a ver si puedo hacer algo no sé por lo menos enterarte como se hacer pero lo primero es acordar ahora de que de que el alcalde de funciones anterior nos dé una explicación de por qué con tanta urgencia tomó la determinación de lanzar ese escrito o denuncia para al juzgado y eso es lo que podemos acordar aquí ahora mismo yo puedo comprometerme a informarme en el juzgado en qué fase en qué fase está esto y cómo se puede actuar ¿dónde está esta chiquita? apaga el pan pues ya está rogos y preguntas el último punto bueno como ya hemos hablado aquí de lo que sea alguna pregunta más yo Ángel Juan Carlos no sé si se me ha olvidado mi informe pero los presupuestos bueno ya se levanta la sesión